Amigos de Strapendur, hoy estamos aquí con la Orwin HT5, un juguetito que nos dejaron para probar en nuestros tags que hicimos en Bescanó. Recordad que tenemos la guista académica, los cursos de conducción off-road trail que nos hacemos en el circuito del área que se llama un Bros en Bescanó. Y probamos este juguete allí, que teníamos muchas ganas de saber qué es, porque es una moto, es un juguete. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto? Otra vez te han dejado la ola, pero bueno. Que veas que sepa que el otro día no lo quité, no lo corté, lo dejé. Ya lo vi, ya lo vi, te he muerto a vida de Lola. ¿Qué es esto? Es más goza media. Es más un juguete. Es más un juguete con la moto. Es más un juguete, eh. Es más un juguete. Es muy divertido, pero... Ahora hablaremos de lo divertido que es lo que es. No, te sorprende, te sorprende la castaña que tiene, te sorprende, la verdad que, hostia. Claro, y claro, te metes ahí en el circuito y te falta moto, te falta chasis. Claro, el problema de que sea un juguete más que una moto es por el tamaño, no por otra cosa. No, no, desde luego. Yo creo que la respuesta que da el motor, si fuera con el tamaño de una moto de enduro, o una 125, muy ligera... Sí, sería más... ¿Eh? Para llegar a 13. Queda pequeña. Muy pequeña. En realidad, y ahora hablaremos de la ergonomía y de cosas, aclarando si es una moto o es un juguete, que para nosotros es un juguete por el tamaño, pero esto es una moto. Que va a poder estar matriculada y va a poder circular por la calle. Tiene intermitentes, tiene luces, tiene todo el equipamiento necesario para ir por la calle y de hecho va a estar homologada para llevar con el carnet A1 o el carnet de coche B. Porque tiene 11 kilovatios. 8 kilovatios, que son 11 caballos. Perdón, 8 kilovatios que son 11 caballos, lo he dicho al revés, exacto. La velocidad, creo que alcanza 85 kilómetros por hora. Una velocidad más que suficiente, teniendo en cuenta que es un vehículo eléctrico. Y lo que decía José, la castaña que tiene, ¿por qué es? Porque sabéis que los motores eléctricos dan todo el par de golpe y, en las imágenes lo veréis, tiene un plato descomunal. O sea, parece más una paella que un plato. Y claro, cuando le abres gas, el primer golpe de gas es importante. Parece una sierra de un aserradero eso, tío. Hostia. Sí, pero luego te permite ir 85 kilómetros por hora. Realmente tú ves este plato y dices, esto no va a correr. Cuidado, cuidao 85. Sí, sí, de luego, de luego. Comparando con un scooter, hay scooters, los de 50, que no llegaban a esa velocidad. O sea, que es una moto que podrás ir por la calle. No, aparte, es que claro, la moto, había un par de saltos que iban al sustento. Tú le tiras y la moto salta. Sí, sí, sí. Claro, dices así. Dices así, y hostia, claro, cuando caías. Hostia, porque corre, ¿eh? Corre, ¿eh? ¿Qué sensación te dio, Timar? Pues eso, pequeñita. Corre mucho, es muy divertida. Tiene mucho... Tiene mucho repris, tiene mucha salida. Mucho nervio, mucho nervio. Pero bueno, yo también soy alto. Y excesivamente pequeña. Es incómoda para ir de pie. Y cuando va sentado, le falta... Estructura para agarrarte las rodillas. Para lo que le digo, falta para coger ahí delante o algo. De hecho, la probó el Gerard... Bueno, la probó Chevy Pujdemont y su hermano Gerard. Y los dos, que guía a Chevy un momento, digo, ojo con lo que estaba haciendo con la moto. Y los dos que hicieron con lo que le dices, Marc. El problema más importante era el apoyo en las rodillas. Que les faltaba un punto de apoyo para poderse coger. Claro, llega a un punto que ya no puedes hacer más. Entonces, ya está. Claro, si la moto tuviera... También es verdad que nosotros la probamos solo en el circuito. Con lo cual, a los 10 minutos ya está. Esto va a estar matriculado. Con lo cual, la gente, yo que sé, que está en un terreno, en una urbanización... Sí, sí. A ver, esto no es una moto para compararla con una moto enduro ni una trail. No, pero es que se podría comparar nada más que tuviera una estructura un poco más grande, ¿eh? O sea, yo tal y la respuesta que daba la moto... Sí, pero bueno, más que con una trail, se podría comparar con una de enduro. No, de enduro, de enduro. Yo moto de enduro, ¿eh? Porque de suspensiones, ¿qué os parecía? Muy blanda. Muy blanda, muy blanda, muy blanda. Pero bueno, eso es solucionable, es súper... Bueno, se acabó. Bueno, otro motivo que encaje ahí y que sea para el peso de esta moto. Bueno. Que sí, que sí, que sí, está claro. Pero bueno, al final hemos de analizar la moto como te la dan. Porque es otro tema. A ver, no es un producto barato, con lo cual, si encima ya tienes que ir cambiando amortiguador y tal, creo que está en 6.990 y pico con el plan este... Renove, no sé qué plan se llama, el plan verde este por... ¿Por el móvil? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero que es un producto que vale casi 7.000 euros. Es cachondo, ¿eh? Y el concepto me gustó y tal, pero es... Es divertida. Sí, de pie ibas incómodo y sentado tienes que moverte aquí detrás. Claro, tienes que ir aquí detrás. ¿Vale? Tienes que ir muy detrás porque es pequeñita, es pequeñita. También ha subido un poco... ¿Tiene futuro eléctrico? Por diversión, sí. Sí. A mí, ¿sabéis qué me ha sorprendido? El tema de la carga de la batería. Porque, ostras, después de todo lo que se dice esta moto para arriba y para abajo jugando por allí, todavía le quedan 60 metros de carga. Y aquí lleva un rato enchufada y la verdad que sí. Sí, el consumo... Porque técnicamente pone que son 3 horas, ¿no? Para cargarla. Para cargarla. Del 0% al 100% de carga de batería... Que tenemos la chulera aquí porque no nos acordamos, ¿eh? 3 horas. No nos acordamos. No, soy... Hoy con guión. 150 kilómetros de autonomía. 150. Hostia, va, a 30 por hora. Sí, evidentemente. Si coges una pista y vas a 80... Bueno, pero cuidado. No ha dado tanto. Pero no hay... Tiene 3 modos también. Sí. Tiene 3 modos de... Pero bueno, que al final tampoco lo tienes que mirar en kilómetros. Lo tienes que mirar en horas de uso. Que es el tiempo que van a estar haciendo el gancho. Sí, evidentemente. Y esta tal como está... Yo no sé el rato que estuvo, pero entre unos y otros una horica seguro que estuvo dando vueltas esta moto. Sí, sí, estuvo el rato. Pero bueno, es un aparato que está más cómodo en caminos, senderos, triaderillas, que no en pista rápida y caminos rápidos. Ahí sí que también, bueno, pues, aunque sea eléctrica, tenga mucho par, pues son 10 caballos y se acaban pronto. A mí lo que me sorprende es que esto sea más circulable, os lo digo en serio. Me sorprende que esto sea un vehículo que pueda ir por la calle. Bueno, es cachondo, es gracioso. Es algo que... Imagino en aquellas zonas que hacemos de tialeras, eso que hablábamos de la zona de Igualada, ¿sabes? Aquellos senderos y nugosos. Sí, sí, sí. Y, hostia, eso sería su hábitat. Su hábitat, ¿vale? Luego lo bueno de esta moto la tienes en casa, debajo del parking, y la mujer no te dice, ¡qué peste a gasolina! No huele. Yo la tuve en casa y siempre que no te la motos allí digo, esta no huele. Es pequeña, también es una buena cosa si vas con una autocaravana, o de su caravana, como... Poco más que una bici. Como vehículo de apoyo... Bueno, de hecho pesa 81 kilos, porque me acuerdo que la cargamos a pesos remolque, o sea que el tampoco... Sí que es verdad que, como concepto moto, se queda corta. Sí, a ver, el nombre de moto le queda un... Un pelín grande. Sí, le queda un pelín grande. Pero es un juguete matriculable, un juguete, como decía José, que la puedes tener debajo de casa, que puedes hacer, pues esto, caminitos y tal, y que si te encuentras un trozo de carretera no pasa nada porque la moto va matriculada. Sí, hombre, si esto es el inicio de algo para que tira hacia eso y tal, cojonudo, ¿eh? Pues yo lo veo. Bueno, esta gente, tal como está, la quieren vender, José. Bueno, independientemente del inicio de lo que pueda ser esto, que yo esté convencido... Sí, no, pero claro, si habrá un modelo o no y tal... Bueno, de momento hay este. De momento este... Hay uno por debajo, creo que es el HT3 o algo así. Claro, el cliente más como los otros. Ya está claro, ya, pues, hostia, se le queda corta, pero hay muchísima gente que con esta moto... Tiene más que suficiente para ir por el campo. Ah, fantástico. Y esto, recuerdo un día que salía a hacer enduro, que nos encontramos un chaval, con un chaval, ya no era un chaval, con un aparato de estos, y nos dijo, ya llegaréis. Y había un momento que, en los sitios donde se metía de joven con la moto, enduro normal de gasolina, ya no se atrevía. Y con esto sí. Y con esto sí, es lo que te digo, que en las zonas... ¿Sabéis que me recuerda esto? Un juguete, un juguete. ¿Os acordáis de aquellas motos de trial que se hincharon un poco como a la Veta Alpina y todas estas? Sí, sí, las de... Que no era ni un duro ni trial. Sí, estas de travesía le llamaban siempre, sí, sí, sí. ¿Me recuerda eso? Un corpa y todas esas cosas. Sí, había un suplemento incluso que hicieron para una montesa que... Sí, el asunto más altote, más confortable. Sí, sí. Me recuerda un poco a esa idea, muy vaga, que no es aquello, pero me recuerda, o sea, no es una moto de trial. Sin llegar a la pampera. Sí, exacto. Sin llegar a la pampera. Pero que eso, que no es ni una moto de trial, ni una moto de enduro. Imagínate, he tomado una pampera en esto. Claro. ¡Hostia! A eso voy. Es que ese es el concepto, ¿eh? ¡Hostia! Ese es el concepto. Y como ese concepto, no me parece un mal juguete. A ti a mí nos quedan cuatro días. Lo que me parece es que es caro. Por lo que es, me parece un pelín caro. Bueno, todo eléctrico es muy caro. Sí. Sí, de momento, pues, es caro. Es caro, pero no se ve mal construida para nada. No, 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 la moto se ve muy bien. Está bien, está bien. Mira, mira que estoy diciendo la moto. Las suspensiones son totalmente regulables, tanto la delante como la de atrás. ¿La llanta trasera jugaría que es una llanta de moto? Delantera, ¿no? No. No, no, una trasera de 18. Esto es 18. Los 18 y 19. Y la delantera parece de una 85 y la trasera de una moto grande, normal y corriente. Una 125. Sí. Sí. Porque, bueno. Pero bueno, no se ve para nada mal construida. Todo el chasis es de aluminio. ¿Es aluminio? ¿Es aluminio? Sí, 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 sí. Y el basculante también no. Esto es chapa. Aquí creo que lleva un guardabarros que protege también esto. Yo diría que esto es chapa. Sí. Sí, esta ya un poco más canibalizada. Es cierto. No, no, a mí me sorprendió. Yo cuando la vi en el salón contigo, que nos dijeron, la vais a probar y tal. Dije, bueno, pues, más por compromiso que por otra cosa. Dije, ¿esto qué coño es? Pero luego la vas viendo y... No, compréis tampoco, me hacía gracia. A mí en aquel momento sí, a mí esto no me parecía una moto, pero luego le ves la lógica. Pues lo que decíamos, o sea, no, evidentemente esto no te va a sustituir una moto. A mí me hacía gracia, porque motos eléctricas, llevamos años y me voy a jubilar y aún no habíamos probado ninguna tampoco. Lo que sorprende una moto eléctrica es lo que dice Marque, si algún día alguien la aprueba, es, bueno, también lo has dicho tú, la castaña instantánea. La respuesta inmediata. O sea, abres gas y es como si te hubiera una patada en el culo, que luego, evidentemente, como dice Mar, se acaba. Pues porque son 11 caballos. Pero son 11 caballos que no tienen nada que ver, la gente dirá, es que 11 caballos es muy poco. 11 caballos eléctricos no tienen nada que ver con 11 caballos de... Aquí he hecho de menos un embrague. Nada que ver. Un embrague. Para poder dosificar un poco. Pero hay un, creo que Orwin hacía, yo creo que no se hace ya tiempo, hay uno de carretera, que creo que ya, creo que contempla... Yo lo que le eché... Porque claro, tú sales de allí y respondes al motor. Y qué raro notarlo. Le noté que le faltaba inercia al motor. Y ahora ando... Sí, sí, muy... Sí, es como que va... La rueda la suelta, estamos acostumbrados a que... A que hay unas masas ahí dentro y tal, y aquí no las hay. Se hace un poquito extraño. Bueno, no hay retención de motor, cero. Sí, no, hay retención de motor. Así, se la puede retener. De hecho, la puedes ajustar. Es otra sensación, como que... Yo he hecho de menos... Ah, más suelto. El embrague. El embrague, porque al final no todo lo recuerda. Entonces, cuando en aquellos penaltes... Vas un poquito... En aquel penaltes te cago a la hostia de... Digo, que con el embrague aún puedes jugar. Y a mí lo que me parece muy complicado es el proceso de ponerla en marcha. Es lo peor. Bueno, sí, no entiendo... Es muy complicado. Sí, lo que está complicado. O sea, el botón ese de allá abajo, el de los mandos... Creo que es bastante común esto, ¿eh? En todas las motos electrónicas. Supongo que es un tema de seguridad, ¿no? Un tema de seguridad para que no le des y salgas disparado. Sí, a ver. Pero bueno, para explicarlo... Que te vas de a vacaciones y cuando vuelves no sabes cómo va la moto, ¿eh? Hay que darle al botón para encender la batería. Sí, cuando estamos mayores. Hay que darle a un mando para que... Sí, sí, no. Se ponga más. Haga luego al botón. Hay que darle al botón aquí encima para que... Hay que poner el ready, hay que poner el neutral, hay que poner... Lo que dices, pues se te vas de vacaciones y cuando vuelves. Sí, tío. Y cómo va esto, bro. Y no es rápido. No es que sea pa, pa, pa y ya voy, sino que hay que aguantar pulsado. Es un poquito lento. También es verdad que es lo que dice José. Yo creo que también lo hace, supongo, lo hace por seguridad. Porque como no hay ruido del motor, no sea que... Coño, le des un golpe y la moto salga distrable. Qué situación más rara, ¿eh? Bajo la moto ahí... Sí, sí, sí. Sí, qué... A mí también me gusta, ¿eh? Que no haga ruido a mí me... Sí, no, no, pero qué raro. Hace un zumbido eléctrico. Sí, sí. Pero en parado. No, pero tú la tienes aquí parado. Si ahora estuviera en marcha, que no sé si está al ready. De hecho. No hagamos el tonto. A ver. Vale, quítalo. Ahora está al ready, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Claro, tú la tienes parada así y alguien te viene y te da un golpe de gas y la moto sale disparada. Hombre. Con lo cual todo este proceso más complicado supongo que es un tema de seguridad. Pero lo habéis visto, o sea, silencio absoluto, tú das gas y sale disparada. Luego el circuito, sobre todo desde fuera, cuando os veía rodar, se oye, ¿eh? ¿El zumbido? Sí, no, no sé, ya, es un zumbido clavejorro. Bueno, bueno, es mucho menos que una moto. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿es una moto o es un juguete? Es un juguete matriculable. Para mí ese es el concepto. Sí. Que luego aquí lo puedo usar como moto tipo ciclomotor. Sí, también. Porque al final, yo no sé qué nivel de seguridad tiene esto, pero a nivel de que no te la roben, no tengo ni puñetera idea. Pero si tú vives en Barcelona, podrías ir con esto por la calle si quisiera. Sí, sí. Perfectamente, 150 kilómetros de autonomía, cuidado, ¿eh? Porque hay escudos que tienen menos. O sea que al final, como decía José, la revolución eléctrica yo creo que va a llegar y cada vez serán cosas más chulas, va a evolucionar. Sí, sí. Y ahora tenéis un producto que ya existe, que es la Orwin esta, que es esto. Pues a medio camino entre una moto y un juguete, que va muy decentemente bien en tierra, entendiendo lo que estás llevando, que no es una moto duro, pero yo, todos los que os vi, he enchufado. O sea, no era pasear, sino que la gente está viendo imágenes. Y invita bastante a... Invita a invitar a la moto, que te permite jugar y jugar de verdad, o sea, no solo pasearte, y que luego está matriculada y puedes ir por la calle. Así que si lo que queréis es un cacharro eléctrico para jugar, pasárnoslo bien. Sí, y te la llevas de vacaciones, te la vas pegada ahí en la... ¿Cómo se llama? La pequeña también mola porque ocupa poco. Vale. Y te bajas a cualquier sitio y... Inconveniente para la gente que se va de vacaciones y quiere una moto para ir, solo puede ir una persona. Ya, ya, es para uno. Si no sería la... No, no, cuidado, que sería la hostia, ¿eh? La gente que se va de vacaciones con la Rolop, la pone, dejas la Rolop en el camping y te vas. En este caso es una para uno. Solo puede ir una persona, solo está mal algo para uno. Pero lo que decía, si al final lo que queréis es un bichito para jugar, pasárnoslo bien, que funcione muy decentemente y que esté matriculable, pues aquí la tenéis. La Orwin TH5 o T5H, no lo sé. Aquí, en el rótulo, lo va a poner porque no me acuerdo. Así que nada, chicos, espero que nos veáis en próximos vídeos. Si os ha gustado, le dais al like, a la campanita y nos seguís. Esta semana no habrá programa, este es el mini programa. La próxima prometemos hacer cosas. Nos vemos, chicos. Adiós. 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 Adiós.